Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello Te juro amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besitos a besitos Besitos a besitos Poquito a poquito Besitos a besitos Románticamente Luis Miguel de la Mar Luis Miguel de la Mar Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo Te lo regalo cariñito mío Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Y es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Poquito a poquito Besitos a besitos Porque de ti estoy enamorado Mi corazón no aguanta la presión, por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito